... Por suerte estamos hoy en el Sosneado, donde estamos haciendo un polideportivo muy importante, que fue en principio una colaboración de la Fundación Williams y la continuación y terminación la estamos haciendo nosotros desde el municipio para que el Sosneado tenga realmente un polideportivo y un lugar de eventos es sumamente importante porque hay muchas fiestas acá en este sector y no tenían un lugar donde reunirse, así que bueno, se ha generado toda una infraestructura necesaria tanto deportiva como de eventos y bueno, aprovechamos también siempre la situación para generar más cosas vamos a trabajar en la plaza, vamos a hacer unos playones nuevos también afuera así que una obra muy linda, muy completa e interesante para el sector un verdadero punto de encuentro para toda la zona del Sosneado y fundamentalmente también para todas las zonas de... o sea, ir amalgamando todos los distritos que hemos estado trabajando con los polideportivos para que tengan un lugar y vengan a competir también en el Sosneado entonces de esa forma uno genera una continuidad en la estrategia del municipio de hacer obra en todos lados